Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de Moonlighter. Simplemente vamos a continuar, efectivamente, sí, por donde lo habíamos dejado al final del gameplay anterior, en el cual, entre otras cosas, vencimos al jefe de la segunda mazmorra, la mazmorra forestal en concreto, y sacamos como de costumbre un buen porcentaje de objetos, un buen, al fin y al cabo, un buen beneficio potencial más bien, ya que tenemos que venderlo aún, pero tenemos el inventario repletito, en este caso, no necesariamente encima, sino el de la tienda. Dicho esto, habíamos mejorado también la misma hasta el siguiente nivel, de forma directa, teníamos ahorrado, y con ello incluso tenemos una persona que puede funcionar como asistente y vender por nosotros mientras nos vamos a aventuras, si así lo creemos oportuno, eso sí, por supuesto, quedándose un porcentaje de los beneficios, un 30% en concreto. Entonces, con ello vamos a ir directamente al tema y a abrir la tienda, porque ya hemos colocado los objetos, así que estoy deseando ponernos a vender, y tú en el proceso, ¿qué vas a hacer? Pasearte por ahí, espero que pilles a los ladrones aunque sea. Me hace gracia que se ha recogido el pelo, pero por lo demás, no tiene muchas tareas ahora mismo. Entonces tú supongo que vienes a por lo tuyo, ¿no? Bueno, efectivamente, y con ello pues completado, lo teníamos preparado, y ya directamente nos pagan el proceso. Vale, pues, todo en orden. Por lo demás, en cuanto empiecen a comprar y hemos reponido un inventario, tenemos objetos numerosos, pero ya hemos ocupado un gran porcentaje de las casillas disponibles en la tienda, así que yo creo que si van veniendo bastantes clientes con las mejoras que hemos puesto en las paredes y demás, deberíamos vender en poco tiempo todo lo que tenemos. Y gracias a ello, pues, espero que en principio saque una buena cantidad de beneficios, pero también irnos cuanto antes a la siguiente mazmorra. Voy a ponerte, creo que a 6.500 quizá, por ejemplo. Yo creo que me han timado un poco con ese precio, pero bueno, en cuanto a que compraron la primera edición del libro, la primera parte, y se quejaron, aun siendo a 6.800, que tampoco era tanto. De momento, así mismo. Y todo esto se lo están llevando perfectamente, porque lo tenemos más que pillado el precio, así que, no hay ninguna duda. Tenemos puesto también un elemento para que vengan menos ladrones, espero que sea efectivo, porque a estas alturas, pues, sí que se puede poner la cosa más intensa, ¿no? En cuanto a que si tocan dar pendiente de ellos, es muy probable que en el proceso, pues... Ah, bajado en el proceso también, vale, no pasa nada, pero así es. Y este también se está quejando, con lo cual también va a bajar, pero bueno, mientras sea en esa edición, que ahora vamos a conseguir más, no hay problema. Pero bueno, si ustedes están pendientes de los ladrones, pues en el proceso puede ser que los demás clientes un poco más decentes se enfaden porque tardas en atenderles. Ya que además hemos visto una modificación, digamos, atributo a la tienda, que sería que los clientes esperen más. Con lo cual, asumo que, si tardas un poquito, se van a enfadar o algo. Por ahora, déjame un momentito, el tiempo se pausa cuando estás abriendo esto, así que no hay ningún problema, para que recoloquemos elementos, y precisamente, viendo que ese es un precio, en teoría, según dicen, abusivo, aunque no me lo creo, y que no vamos a vender más por ahora, pues se parece bien. Éramos una especie inteligente, así que cuando escaseaba la comida, recurrimos a la ciencia para solucionarlo. Creamos el LF1, y durante un tiempo las cosas fueron bien. Había comida en abundancia y los bosques volvieron a aparecer tras décadas. El bosque no dejaba de crecer y finalmente cubrió nuestro mundo. Las plantas no pararon de crecer y lo dominaron todo. Vale, pues es la historia del bosque, interesante. Y ya sabemos por qué hay una planta carnívora gigante, aunque me parece un poco curioso, teniendo en cuenta que quedan dos mazmorras de por medio, y la segunda no parece que fuera tan relevante como para que la trama en general del juego al completo gire solo en torno a ello, ¿no? Con lo cual supongo que faltarán bastantes datos igualmente, aunque eso ha sido interesante, eso está claro. Pues tú supongo que más de lo mismo, 6.500 por ahora, ya que hemos vendido el otro rápido, rápido, rápido. He estado pendiente de ese tema y he esperado un poquitín. Antes de poder atenderte, no ha sido mucho tampoco, no os quejéis, pero un poquitín aunque sea así. 2.100 por ahí y notas de la planta carnívora. Al exponer flujo continuo de la cepa LF1 y no inyecciones separadas, esperamos crear una planta tan grande como para abastecer una ciudad con sus frutos. No es la mejor idea del mundo, pero bueno. Así pasa los accidentes, ¿no? En cuanto a crear bastantes plantas pequeñas y no una gigante, que te pueda destrozar si topa conciencia, ¿vale? Pues sí que lo compran, aunque sea, como digo, un poco decepcionados, me da un poquito igual cuando es algo como esto. Si fueran productos comunes, sí. Pero como nos vamos a ir al siguiente mazmorra, además, pues sin problema. Y ahí viene ya alguien a intentar robarnos, pero para empezar no hay muchas cosas que puedan robar. Eso sí, ya estoy viendo que una vez más lo de las vidrieras no lo compran. No sé si es porque estoy haciendo algo mal, entre comillas, en el sentido de que igual hay que cambiar el precio para adaptarlo a las vidrieras, pero yo pensaría que precisamente manteniendo el mismo precio deberían comprarlo rapidísimo porque la vidriera sí que implica un mayor nivel, ¿no? Entre comillas una calidad superior, algo que expones ahí porque es especialmente valioso o simplemente especial. Entonces, con más motivo para que lo compren a precio base, como era el caso. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. Por suerte o por desgracia no hay mucho más por ahí que puedas robar, pero voy a interceptarte en cuanto deje estos productos aquí, que es lo último que me queda que voy a vender por ahora. Tenemos más cosas en el cofre, algunas cosillas que podríamos vender de hecho, pero por ahora me conformo perfectamente. Entonces, tema solucionado y con ello lo recolocamos. Si tenemos el precio más que pillar, si no hay problema por ello, ¿qué te pasa a ti? ¿Te has acordado de repente que dirías algo o qué? ¿O te ha asustado? No sé qué implica la exclamación, pero se ha quedado un poco así como confuso, ¿no? Por momentos, que no sabía qué hacer. Y no ha ocurrido nada. Y si paso un mogollón de peticiones, a menos que me hayas... No sé qué me ha encargado, me voy a encargar algo de la siguiente mazmorra. ¿Eh? ¿Eh? ¿Podrías traerme 10 notas de seta giradora? ¿10 notas? ¿Te refieres a que mate a 10? ¿Eso es curioso? Sí me parece un encargo bastante más interesante, ¿eh? Pero notas no solemos obtener. Supongo que se refiere simplemente a mata tantas y ya está. Igualmente no, no voy a esa mazmorra por ahora. Y voy a mirar muy rápido mientras tanto, que no me pueden robar nada, literalmente. Y nada, no tengo mucho más que vender. La paja como mucho, pero además está todo en orden. Ya se ha acabado el inventario, está todo limpio, ¿no? Sí, todo en orden, perfecto. Ahora pues, ya se ha acabado. Venga, marchaos ya, para vuestra casa. No tenéis dónde dormir, ¿eh? Vagos, maleantes, ¿no? Vale, pues con ello hemos sacado 343.280. Muy rico. Ya te puedes ir para casa. Lo curioso es que parece ser, y me siento mal por ello, me deberían dejar. Pero parece ser que a menos que tú te quedes a vender de forma directa, que te quedes un 30%, que es un montón acorralmente, pero me parece apropiado teniendo en cuenta el formato del juego. Pero me parece raro que, por estar por aquí paseándote, estás igualmente trabajando y no te pagamos. Y me siento mal, realmente, ¿eh? Me deberían dejar de dar un porcentaje pequeño, ¿no? Aunque sea a nivel simbólico. Un 1%, por ejemplo, de que solo estás vagueando, pero por hacer compañía. Vale, pues la idea es que ahora sí queremos poner en lista de deseos tanto esto como el siguiente nivel de lanza. Así mismo. Y lo demás por ahora está bien. Y ahora, a su vez, tenemos dinero en efectivo para gastar. Vamos a traer al banquero. Hombre, tampoco tenemos mucho más que hacer con el dinero que esperar al siguiente rango o hacer mejor a este equipo. Yo creo que me voy a traerle por ahora, porque a menos que vaya a almacenar bastante dinero, no tiene mucho sentido. 250.000 ya directamente podríamos hacerlo, pero no nos dejan, por supuesto. Aumenta la popularidad cerinóca para desbloquear más mazmoras y expandir la tienda. Y entonces, caja registradora. Así como caba nube. Eso es. Siéntete protegido incluso en la más ardua de las mazmorras. Que el confort te acompañe. Y el cofre, si no, bueno, si un poquito igual. Ahora sí que estamos hablando de algunas cosillas, pero poco en general, con lo cual no afectará mucho. Los chollos así vendidos a precios reducidos no me interesan mucho. Y esto pues tampoco, con lo cual, quitando que quisiéramos mejora de equipo, por ahí va a ver que vamos a ahorrar. Porque en cuanto vayamos al siguiente rango de materiales, por ejemplo, la lanza en concreto, ¿cuánto me pide? 256.000. Normal entonces. Me hace gracia que cueste más... Hombre, es un mundo mágico, ¿no? Pero mejorar la lanza que tener la tienda más grande. Bastante ya hasta el nivel máximo, ¿no? Me refiero con esto que la tienda debería ser más cara en ese rango, yo creo. Pero bueno, sea como sea todo en orden, yo creo. Tenemos pociones, tenemos el equipo, tenemos marcado en favoritos, lo que queremos en cuanto a materiales. Podría hacer más mejoras, eso sí, en cuanto a más poder, pero vamos a cambiarlo próximamente, espero. Así que por ahora sí lo dejaremos. Y con esto pues iremos al tema. Y esto se ha cumplido correctamente, con lo cual, completado y sin ningún problema más. Vale, y luego una cosa más. Lanza del mono es lo que queremos. Dos unidades y tres. Entonces, de dos elementos que no conocemos y tres y cinco. Vale, pues me parece bien. Vamos allá. Vayámonos a la mazmorra una vez más. Ya que creo que no se me olvida nada y estoy deseando que la visitemos. Y que después gastemos el dinero efectivo en cosas importantes. Como por ejemplo, pues eso, mejorar la lanza que sería muy práctico desde luego. Porque ya pegaríamos otro saltito en poder. Así que sería demasiado práctico como para rechazarlo. Mazmorra desértica. Y si ya hemos visto un poquito la misma, como de costumbres de la mazmorra previa, con las habitaciones especiales correspondientes. A ti no te conocemos, estoy viendo que estás lanzando algún tipo de hechizo. Vale, que va directo hacia mí, desde tu posición. Con lo cual, vayamos rapidito. Placa, placa, placa. Y lo que sí que conocemos son un par de criaturas que serían en concreto una especie de figura geométrica que se abre y te lanza como una especie de mortero de lava. Y lo otro pues se parecía un poco a ese tipo de criatura que hemos encontrado, pero no era igual. Uy, lo siento. Lo siento. Entonces, ¿qué pone por aquí? Entrada 103. La reciente falta de materiales en los almacenes ya no se considera un simple error de cuentas. Los materiales y las herramientas desaparecen día tras día. Programamos un guardia para que dé con los ladrones. Vale, probablemente el guardia es precisamente el slime-messer. Vosotros sois los que estaba comentando yo. Sí, son los que aparecen en las habitaciones, como decíamos, opcionales de la zona previa. Y son esas criaturitas que, viéndolo así, no se parecen tanto. Sí que un poco en el quizá del ropaje, pero además parece una especie de metusa en cierto modo. Pero mágica. Y tú te pareces al otro, pero no eres igual. Sino que tienes, en este caso, más lados. Y veo que en el proceso eres una especie de pelotita que intenta embestir en una dirección específica. Correcto, no es mucho más complejo que eso. Entonces, en este momento parece ser que efectivamente programaron al fantasmito para pillar a los ladrones. Y en el proceso igual lo programan de forma tan intensa, ¿no? Que lo que dijo esa, pues... La mejor forma de que no roben los objetos es si me los quedo yo. Y por eso los roba él, ¿no? A veces. En cuanto a que los recoge y se los quede, básicamente. O esa sensación que da. No sé qué estás haciendo. Te puedo golpear. Sí, técnicamente sí. Vale, cuidadito. Que me gustaría intentar, si es posible, evitar que me pillen. Esto es cual ha embestido y demás. Y por supuesto, daño hacemos decente, pero ahora mismo requiere bastantes impactos. Eso está claro. Uy, cuidado. Cuidadín. Entonces, antes de nada, vamos a mirar ahora porque hemos encontrado un par de cosas que no habíamos encontrado en su momento. Pero ninguna de ellas es... Ah, bueno, esto sí. El paño ese, vale, tiene sentido, ¿no? Siendo una bandana de tela, que esa especie de paño que hemos conseguido de las túnicas de los magos, por ejemplo, pues nos sirva. Y tenemos piedra del desierto y cristal resistente. Igualmente no sé por qué he mirado porque nos lo van a marcar precisamente con el símbolo correspondiente. Entonces, ¿tú eres una puerta especial? No, que eres una puerta normal, ¿no? Solo que la lava parecía especial, pero no, no tenía nada que ver. Es solo porque es así en esta zona. Pero ahí vemos que es el acceso al siguiente piso, que por lo tanto eso sí quiero esperar, por supuesto. Ya que aún queremos encontrar cositas por este piso, si es posible. De forma que vamos directamente a ello. En busca y captura de los mejores objetos de este reino. Por ejemplo... Vale, rapidito, antes de que puedas hacer mucho. Ahí me vas a pillar un poquitín, así que voy a esperar. Vale. Me he pasado un poco de motivación de alejármelo. No hace falta tampoco exagerar tanto, pero no está de más. No está de más ser precavido. En cambio tú, si quieres, de versión básica. Que cuando le golpeé inicialmente no me había fijado y si eran básicamente versión superior en cuanto a campeón, por llamar alguna forma, por ejemplo. Así que por eso he aguantado más los impactos que le he causado. Vale, luego otra cuestión. He obtenido ya... ¿Qué? ¿Algún enemigo vivo? ¿Eh? ¿Eres tú un enemigo? No. No queda ningún enemigo vivo. No te habrás... Ah, vale, no he dicho nada. No te habrás bugueado, no. No tiene nada que ver, es por esto. Ah, pensé que iba a ser en plan oleadas como en su momento, pero no. Simplemente apertura la puerta. Vale, pues al menos es una mecánica en ese sentido nueva. Me mola desde luego que haya variación. Pero lo que iban a mencionar y lo que iban a mirar así era en concreto la gelatina. Flamígera. Vale, pues sí que tenemos nueva y vemos que los enemigos parece ser que como, vamos a decir, elemento frecuente van a soltar la gelatina nutritiva que siempre sueltan los de la zona básica inicial, los del golem en este caso. Y en cada zona nueva vas a encontrar un nuevo tipo de gelatina más la clásica básica, de forma que combinas ambas para hacer la poción. Y parece ser que siempre va a ser así, como tiene sentido después de haber pasado ya por el bosque y haber comprobado que iba a ser así. Pero ahora lo podemos confirmar que va a ser así, sí o sí. Entonces, cuidadito que hay elementos por ahí que se caen. Y sí que pasa un poco desaparecidos al principio. Y un par de elementos más que puedo sacar de esta forma perfectamente. Y tenemos por aquí nueva información, ¿y tú? ¿Por qué estás brillando así? Supongo que nada especial. Entonces, cuéntame. Una cosa está clara. Estas mazmorras están predispuestas para colaborar en sus saqueos. Hay un error, una anomalía que juega en contra de su diseño. Los guardias. Estos trabajan de manera autónoma, sin voluntad. Su objetivo es defender los tesoros que custodian en las mazmorras. Lo cual entra en directa contradicción con el objetivo de la mazmorra. Apuesto que lo que forma las mazmorras no introduce a los guardias. Vale, entonces son dos elementos por separado. Algo genera las mazmorras y algo introduce a los guardias para que no se roben el material. Interesante. Eso sí que no lo había pensado en un principio que iba a, digamos, conectar de ese modo. Pensaba que, precisamente, las mazmorras son de esa civilización y quieren evitar que las roben poniendo los guardias. Aunque luego lo que no encajaba tanto es porque, entonces, quieren evitar que la gente muere en el proceso y los sacan de forma segura. Supongo que igual podría ser algo fácilmente explicable mediante la lógica de que una civilización avanzada debería intentar evitar la violencia, hasta cierto punto, por lo menos, siempre que sea evitable, y la muerte de la gente. Aunque en ocasiones esto tuviera malas intenciones, ya que eso suele ser representativo, precisamente, de una civilización bastante avanzada. Entonces, podría ser esa un poco la motivación. No vamos a matar gente, aunque nos intentan robar, porque ni siquiera sabemos quién nos está robando y, aparte, podría ser gente necesitada, ¿no? Que está un poco obligada, con lo cual, vamos a darles una palicilla, pero después le sacamos de la mazmorra, ¿no? Básicamente. Vale, pues, todo limpio, entonces. Con ello, eso sí, he perdido el escudo, con lo cual, un poquito más de leche por ese motivo, porque había suele más bien, pero al final lo he perdido y, con ello, pues, es importante, porque no es importante perderlo, sino importante, ¿qué va a ocurrir cuando lo perdamos todo el escudo como tal, de dormir en la cama? Porque ahí veremos, efectivamente, cuánto daño nos hacen las cosas. De momento, sí que ha sido una cantidad de daño decente, pero... Supongo que, de todas formas, el daño que recibes al escudo debe ser el mismo que el que recibes a tu vida. Solo que, por supuesto, el del escudo le cuesta un poco más perderse, ¿no? Como quien dice, por cómo funciona y por cómo lo calcula y eso, vale, hace daño solo por contacto. Eso no me lo hubiera pensado tampoco. Tiene sentido, desde luego, pero no lo había pensado al principio. Y sí, todo duele muchísimo y, como siempre, los Mimics poniendo la nota de peligro en la zona, porque por sí no hubiera sido muy preocupante, madre mía, me pegan casi tanto como una poción me cura ahora mismo. Vale, justo las caídas duelen menos, así que no hay problema. Pero sí, aquí ya la cosa se pone intensa. Y lo que es más importante, no hemos conseguido casi ingredientes de los que necesitamos para mejorar nuestro equipo. Así que, si bien el viaje no va a estar mal del todo, como primera toma de contacto, sí que no vamos a poder hacer la mejora directamente como me gustaría. Así que espero que este Mimics, siendo de calidad intermedia, digamos, nivel 2, vamos a decir, de 4 posibles, pues me suelta algunas cosillas decentes, incluso pocinas buenas, con lo cual estupendo. Y las barritas estas supongo que serán justo lo que necesitamos, por las siluetas se parece. Por un momento ha parecido haber agua en el suelo como una especie de pergamino. Se lo ha roto él, creo. Pero supongo que sería solo decorativo. Por un momento está bastante igual algún objeto que podíamos recoger, pero supongo que no es el caso de ser luego. Rápido, 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 rápido. Vale, más o menos. Entonces, sí, sí que son materiales, 1 y 2. Miremos rápido. 2 tenemos... Necesito 2 más de lo otro. Y ya sabemos en qué cofre sale entonces. Cofre plateado, como decíamos, de nivel 2. Poción de salud, ¿cuánto curas tú? 200. Uh, eso ya es otra cosa. Teniendo en cuenta lo que me hacen aquí de daño, desde luego es necesario. Vale, eso sí. Cuando es solo un objetivo y además le cuesta moverse, pues... Con que salta algún crítico le damos caña. Pero tengo 3 pociones por ahora y después tendré que guardarme las otras si es posible. Cuidado que esto es nuevo. Vale, de hecho vemos que tiene cositas... Cuanto menos curiosas en cuanto a ese rayaco. Me da tiempo a Ardun. Pues tendría otra cosa más también, sí. A menos de ser una figura geométrica, supongo que su comportamiento va a ser un poco más limitado. Bueno, no pasa nada. Y a ti te voy a imaginar, pues no estás haciendo nada. Con lo cual, de momento, seamos amigos, ¿no? Seamos, en este caso, neutrales, más bien. Pero sí, llevémonos bien. Ah, he sido un poco ansias. Pensaba que se iba a cancelar antes, pero no. Aguantaba un poco más de lo esperado. Eso sí, son cajas de cartón, ¿eh? No, realmente, obviamente no, pero... Me hace la necesidad de pensar que no es un material avanzado, sino que es cartón. ¿Y qué vas a hacer, capullín? Me preocupa más cuando no hace nada específico que cuando es algo previsible, ¿no? En cuanto a... Me lanza un proyectil, pues puedes entenderlo. Pero cuando se queda haciendo cosas raras, es como... Mmm, ¿qué planea hacer a continuación? ¿Cuál es su intención real? Y, lógicamente, eso no podemos saber por defecto. De momento, en su momento, lo que conseguimos, creo que lo primero, al vencer enemigos básicos, fue la arena esta. Creo que sí. Con lo cual, asumo que, ya que lo puedes obtener en mazmorra previa, su precio no será muy elevado, pero no está mal tampoco. A su vez, tú me estás limitando, aunque en este cofre te voy a eliminar, y así vemos un poquito la referencia. Uh, me 313. Bien. Y tú, en cambio, soldador, pues pareces importante. Me recuerdas a las herramientas rúnicas de la primera mazmorra. Así que, por ese motivo, no tiene nada que ver, es por decir algo, pero... Sí que te queremos reservar, desde luego. De momento, me gustaría guardarlo todo, pero todo no puedo. Y, polvo aislante. Tú no sé quién me la has soltado, igual una criatura sin más. Entonces, en base a eso sí que pasaría el tema, y la lámina de acero también, porque es bastante común. Vamos a probar a ver qué pasa. Sí, 570. A estas alturas ya no es mucho. Vale, perfecto esto. Un bañito rápido. Y, ¿qué tenemos por aquí? Entrada 125, según el informe de este mes, los materiales más valiosos no han sido sustraídos de nuestros almacenes. Solo roban materiales y herramientas que usamos para fabricar nuestros guardas autónomos. Ah, amigo. Interesante. ¿Será que ellos han puesto al guarda que es...? Podría ser Justin la mazmorra, ¿no? Y, de repente, se dan cuenta que están robándoles. Y, con ello, deciden poner a un guardia, que podría ser... Tú eres un... Sí, eres un... Eres un mimic. Voy a hacer un slime, pero eres un mimic. Lo he visto simplemente por el fuego. ¡Ostras, eh! ¡Uh! ¡Uh! Eso no sé que podía ocurrir así, hermanos. Es práctico, entonces, eh. Y si ya vemos lo que hace en todo este capullín. Fortalecer a sus compañeros. Por eso he visto lo del mimic. Y me ha dado la pista. Con lo cual, no le ha servido mucho. Luego, encima, hemos visto que si se cae al abismo, se muere directamente. Y los objetos caen al saliente cercano, si estás cerca. Con lo cual, perfecto. Pero, bueno, si igual han creado la mazmorra, se han dado cuenta que están faltando dos materiales. Han creado al guardián principal. Que sería, por ejemplo, el slime ese, ¿no? El fantasma. Y el objetivo de este, como guardián, es intentar, lógicamente, que la gente robe. Y en el proceso, dentro de su inteligencia artificial avanzada, ha creado más guardianes a su vez. Comenzando a robar primero. Para crearlos. Y por eso dicen que la mazmorra la crea una persona diferente. O la, digamos, genera alguna entidad diferente a los guardas en sí mismos. Lo cual, de momento, encaja. Tampoco me importa mucho pensar por ahora en ello. Porque no es algo que sea prioritario, precisamente. Pero es curioso, cuanto menos. Y me va a dar pena, pero tengo que deshacerme algo. Sí, eso es bastante caro. La gelatina quizá... No sé si te hemos guardado en casa, ese es el problema. De hecho, creo que puedo comprobarlo así. Gelatina nutritiva... No, no es el caso, ¿no? No me dice cuántos tengo encima ahora mismo en el cofrecito. Bueno, pues así mismo. La arena, como digo, fuera. Fuera. Que no está malo que me dan por ella, pero... Y por lo inflamable también fuera. De momento, prioridad máxima a cosas que verdaderamente... O tienen pinta de ser valiosas por estar en un cofre o necesitamos para fabricar objetos. Una unidad más del motor térmico. Y ya me conformo por ahora. Vale. Y tenemos pociones 5. Con lo cual voy a entrar por aquí, sí. Espero no arrepentirme en cuanto a que lo que quiero es, por supuesto, encontrar un poquito más de recursos. Y si en el proceso me tomo la poción, pues genial. Porque me pongo después las otras. Sé que tengo todavía el pocito por ahí esperándonos, pero lógicamente todo tiene su límite, ¿no? En cuanto al número de usos. Y... Me han dado caña, sí, eso duele mucho. Aquí duele mucho, como siempre, realmente es una cantidad razonable, no es complicado sobrevivir. En principio, si más o menos vas teniendo un poquito de cuidado... Pociones bastante suficientes y de un solo golpe no te van a matar generalmente. A menos que venga su pongo sin armadura desde el principio, ¿no? Como en el comienzo estuvimos bastante tiempo sin ella. Vale. Y ahora a su vez me equipo, como decíamos, las otras pociones. Y ya tengo un par de casillas libres más, que me parece estupendo. Porque ya hemos encontrado la salida, con lo cual si viene fantasmico ya tenemos... Hacia dónde huir, en plan rápido. Y vosotros, como ya sabemos que disparáis en diagonal... Tú no sé lo que haces, por cierto. Ahora que te veo. Pero estos sabemos que disparan en diagonal. Ah, vale. Pues lanzas bolas de fuego que vuelan por su cuenta. Y pueden disparar en el proceso en múltiples direcciones. Lo cual es bastante peligroso, realmente. Pero vale, lo que haces es como acelerar por un momento. Y supongo que si te apartas a tiempo, no tienes mucho problema. Asimismo, correcto. A cambio, pues se queda vulnerable cuerpo a cuerpo. Con lo cual, una cosa por otra. Y esto es lo que decía antes. Vale. Y estaba pensando que en este bioma no he encontrado de momento qué es lo que puedo romper. Este o el arbusto o lo que sea. Así que no tengo ni idea. Más allá de los típicos esqueletos o cosas así. Porque las columnas no puedo. Igual no hay nada, pero en los anteriores sí que había en cada zona un elemento de ese tipo. Pero bueno, lo que decía, los que disparan en diagonal, pues sabes que te puedes mover a su lado. Y mientras estés en un punto cardinal, no te deberían poder pillar. Vale, va a llegar otro. Así que preparación. De hecho, me puedo marchar si quiero ya, para que lo pienso. Pero bueno, ya que estaba en el proceso, voy a intentar acabar contigo. Y luego me marcho. Al siguiente nivel. Vale, pues así mismo. Qué capullín, eh. Justo en la puertica, amigo. Justo en la puertica. Ya, ya. Mira por mí. Mira por mí, que estoy muy rico. Ven, muérdeme. Realmente no, eh. Realmente no queremos que nos persiga, pero en ese punto justo, sí. Para que se quite de en medio. Vale, pues así con la tontería nos vamos a tercera zona. Que ahí sí que nos van a poner las orejas ya todavía más finas. La verdad es que el incremento de peligro sí que se nota bastante. Y me gustaría haber encontrado la pieza que me falta ya para hacer la lanza de siguiente nivel. Si nos tenemos que ir en plan de forma repentina, me refiero. Pero bueno, si me pegan un golpe y me quitan más de media vida, por ejemplo. Que podría ocurrir perfectamente. Las pociones me deberían curar. Lo que me quiten. Así que quiero pensar que cinco golpes puedo recibir, ¿no? Bajo esa lógica. Y salir del apuro el tiempo suficiente para escapar con el amuleto si fuera necesario. De momento, eso sí. Vamos a hacer todo lo evasivos posibles. O posible, más bien. Y acabar primero contigo, por ejemplo. Que es un poquito más frágil. A su vez, ¿pueden esos proyectiles atravesar? No, no pueden atravesar bloques. Con lo cual, usémoslo también a nuestro favor. Y con ello, pues, estaremos un poquito más seguros. No me fío tampoco al 100%, porque a veces igual con un poquito de ángulo te lo pueden colar o cosas así. En estos juegos es algo común que te confíes ahí. Ah, estoy seguro aquí. Y con el proceso, como digo, te cuelen un poquitín. Pero bueno, aumento un poco, sí que puedo por lo menos quedarme ahí. De la misma forma ahí te puedo quedar uno, incluso dos apurando, pero no me gusta mucho la idea. A menos que esté especialmente cerca. Pero por lo demás, te pego aquí en medio uno más. Con lo cual, sí, este va a hacer un buen equilibrio. Así de primeras. Listo. Y eres tú el que más soltase tipo arenilla. Vale, de momento la arena hemos hecho que fuera. Esto. La verdad es que me apena un poco eliminarlo, porque... Igual luego justo lo necesito, en cuanto a que... No quieras que no va incrementando el... El precio que te cuesta mejorar los objetos. Encantarlos, me refiero. Y puede ser perfectamente que después... Vale, esto no vale un carajillo. Pero... ¿Cómo puede costar tan poco el núcleo magnético? No lo sé, pero... Eso me soluciona rápido el dilema, vamos. Rapidísimo, de hecho. ¿Tú eres un Mimic? No. En ese caso, sí que te quiero abrir sí o sí. Porque ya hemos visto que varios materiales que necesitamos nos salen específicamente de cofres de plata. Con lo cual, por lógica, también deberían poder salir. A su vez, en los dorados, ¿no? Que son de calidad superior aún. Vale, aquí estoy bien. No te pierdes, eso sí. Y ya, apártate. Pasamos por aquí. Uno, dos, apártate. Me quedo aquí esperando. No va a ser tan práctico, pero uno, dos, tres, sí. Oh, no, no, espera. Uh, 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 uh. Lo típico del píxel mágico, digamos. Que me ha dejado un poco confuso por un momento. Y casi me la lía. Ahí frenas y acabo contigo. Bien. La quitas por aquí. Y lo otro que he sacado ha sido magnetita. En principio no parece ser muy inusual tampoco. No. Vale, pues así mismo. Entonces, ¿por ahí qué tenemos? Tenemos quitar maldición. Tenemos enviar a casa. Bien, bien. Esta es... Esta es la parte rica. Lo curioso es que hemos conseguido un montón. Déjame colocarlo ahí. Bueno, me dejas ahora sí. Un montón de... La tela que necesitamos. Me parece perfecto. Esto vamos a conseguir más. Perfecto también. Pero por ahora voy a quitarte la maldición a ti. Para apilarte a su vez. De otro modo, 10 unidades. Por supuesto, queremos enviarlo a casa ahora mismo. Ahí lo tenemos. Y ahora, ¿qué voy a convertir? Pues... Cualquier cosita de valor... De centillo, pero sin pasarnos, ¿no? Precisamente cristal de poder, quizás. Sí, es una posibilidad. Porque aunque haga el siguiente rango de objeto, digamos, en el siguiente nivel... De la lanza o de las piezas de armadura... Tanto como mejorarlas directamente, no creo que lo hagamos. Así que podemos conseguir más adelante más. Y a ti te necesitamos. Aunque ya tenemos suficiente, pero... Me refiero a que tenemos con 3 ya suficiente para la lanza. Pero bueno, no descartemos necesitar más en el futuro cercano. Entonces, así mismo. Esto lo voy a quitar. Y esto a su vez por aquí. Me duele un poco porque veo que por eso sí me dan bastante dinerito. Pero bueno. Por lo aislante... También tiene buen valor. Y bueno, al final es complicado porque para empezar eso no sabes cuánto va a tener de valor en general. Y luego aparte que tienes que calcular también además la diferencia, ¿no? En cuanto a que no es solo que tenga un valor decente, sino que tienes que descartar algunos objetos sí o sí. Y te puede parecer que es bastante valioso, pero igual es solo porque en esta zona pues todos los son. Al fin y al cabo, como es lógico. En comparación a la previa, por ejemplo. Que al final es lo que se utiliza como referencia. Los precios de la zona anterior. Ya que eso lo conoces. Vale, entonces tú por aquí. Pues más objetos, algunos misteriosos. Y esto incluye además en el proceso precisamente unidades elevadas, vamos a decir. Y sin identificar. Lo que sí que tengo claro es que a ti te puedo descartar. Tu cristal resistente no sé cuánto valdrás. Pero tenemos justo 5 ahí. No sé si puede apilar hasta 10. Es un punto clave, realmente es algo que te sirve como guía en cuanto a... Puedo apilar hasta 10. En ese caso seguro que igual no es tan valioso, ¿no? No va a ser igual a veces tan tan específico. Pero de forma general sí que te sirve como guía. Y está bastante claro. Entonces, tú ahí estás bastante bien. Porque te podía golpear de forma más o menos segura. Pero bueno, también puedo apartar un poquitín. Y utilizar este pasillo. No tenía rango suficiente igualmente como para pillarte ahí de forma asegurada. A menos que utilicemos el arco con el ataque simplemente cargado. Que no olvidemos que atrevéis a bloques. Estaría por eliminar esto. Porque me ha salido un cofre de calidad no muy elevada. Y si bien tendrá buen valor, efectivamente, pues... Es una unidad individual. Que no creo que me pueda apilar. Así que, así mismo. Que además estamos sacando también un buen pellizquito. Así a base de procesar cosillas sueltas. Con lo cual, sin problema. Vale. Y con ello, por ahí que nos venimos. Y tenemos un cubito. Que hasta el momento de los enemigos de esta zona es uno que me ha parecido un poco más preocupante. No necesariamente porque sea especialmente complicado. Que acabo de entender. Sino porque tiene bastantes mecánicas que te pueden acabar pillando un poquito por... Digamos que te encierren o lo que sea. Eso no mola un pelo. Porque tú te has quedado vivo. Supongo por no impactar contra elementos del escenario. Sí que lo he podido golpear. Eso sí que es curioso. Pero vale. Sí es por ese motivo. Vale. Pues tendré eso en cuenta. Precisamente hace una buena pareja por ese motivo. Cada uno ataca de una forma diferente. Que puede aprovechar contra mí. Vale. Pues voy a pasar a vosotros. Porque tampoco tenéis ningún cofre ni nada. Con lo cual no tengo mucho interés en vosotros. Pues aquí en cambio sí que tengo que luchar. Y la verdad es que con todo lo que hemos encontrado ya... Yo me piraría. Realmente. Voy a esperar un poquito. Porque quizá encuentre un cofrecito más. Y después de todo tenemos ahora mismo pues... Vale. Creo que hasta que no hacer la embestida no te hace daño. Pero sí tenemos dos formas pociones. Con lo cual quiero pensar que podremos sobrevivir. Aunque nos den aún unos toquecitos. Pero con lo demás se me piraría perfectamente. Estoy esperando quizá un poco por si... Pues el típico cofre maldito, ¿no? O lo que sea. Pero yo creo que nuestro viaje está más que... Más que aprovechado. Ahora sí que sí. De momento... Tú no me has salido antes, creo. Roca volcánica. Vale. Pues como referencia siempre está bien. Encontrar algo más. 28 unidades por una roca volcánica. No digo porque sea eso, ¿eh? Sino en el sentido de... Eres un objeto que nos ha resultado relativamente inusual. Y vales 28. Con esto no digo que lo sea. Puede ser que simplemente no le hemos encontrado tanto. Aunque luego igual sí que te lo sueltan en grandes cantidades. Quién sabe. Pero me ha hecho gracia por ese motivo, ¿no? Por el contraste de... Voy a mirar a ver. Porque esto puede ser valioso. Y que no sea para nada valioso. Vale. Por ahora eso sí. Podemos pasar. Tenemos por ahí el pocito rico. Y a su vez puedo también leer. Entrada 196. Estos condenados ladrones son impecables. En cuanto la segunda habitación no tiene vigilancia, es saqueada. Solo nuestras unidades autónomas pueden permanecer para vigilar nuestras mercancías. Vale. Pues una motivación para dejarlas entonces. Y aquí tenemos un coprecito más. En ese caso sí que me interesa. Sí, eso sí. Tómate la poción. Que efectivamente... Ahí me he colado un poquito. Y quiero acabar con cualquiera de los dos primero. Porque los dos son peligrosos a su forma. Y especialmente en conjunto. Entonces si puedo acabar con cualquiera de los dos estaría perfecto. Eso es lo que quería conseguir. Intentar un poco tentarte para que me hagas este ataque. Y así aprovechar a golpearte desde el otro lateral. Un golpe doble y ha estado bien. Y ahora te toca el fogonazo. ¿Te puedo golpear aquí por cierto? Sí. Me ha golpeado a mí también. Bueno. No tiene mucho sentido en base a funcionamiento y habilidad. Pero lo aceptaré igualmente supongo. Pero sí que me ha pillado por sorpresa eso desde luego. Igualmente tú me has soltado... Uy, es cierto que eso no lo habíamos encontrado hasta el momento. Vale, pues ya vemos también quién lo suelta. Son dos objetos de entre comillas magos, ¿no? En cuanto a que guarda el desierto. Y sí, ambas piezas te las sueltan diferentes tipos de criaturas. Cada una pues que al fin y al cabo emplea funciones de ese tipo. Tenemos ahí, nos indican que cinco y dos. Cuanto a cinco necesarios, dos disponibles. No es cierto, hemos enviado a casa diez. No olvidemos eso. Permanece oculto y esto quita maldición. Vale, en ese caso... Pensemoslo bien, bien. No tengo ninguna solución perfecta ahora mismo. Pero supongo que puedo hacer así. Y ahora apilarte aquí. Pero no voy a poder apilar seis porque esto es un formato de cinco. Correcto, en ese caso... Así. Y dos mil quinientos ya de por sí con eso. Con lo cual el valor tiene que ser realmente elevado. Me sirve como guía, me lo suponía. Pero me lo sirve en este caso, vamos, en bandeja de plata para que lo entendamos. Bien, pues así. Y siguiente habitación. Otro cofrecito de estos. Pero bueno, aquí ya es mucho combate con lo cual nos vamos ya. Realmente si hubieras uno rojo, sí que me lo había planteado. Y tenemos ahí el jefe, por supuesto. No podríamos ir al jefe así, ni de broma, vamos. Por poder sí, ¿no? Pero quizá con paciencia puedes vencerle casi seguro que sí. Pero cuando sepas cómo se comporta. Madre mía, ¿no? No encontramos ni para atrás lo que queríamos. Pero de golpe, bastantes de los que estaban en plan misterioso eran ese material. Así que nos va a sobrar un poquito. Eso sí, como decíamos, ahora corriendo, corriendo, sin perder un segundo, me voy para aquí. Veo que la cama final en ese sentido, o la más avanzada hasta el momento, ¿no? Pero sí, creo que es la última ya. Pues me da tres escudos, tres impactos que puedo recibir a margen del daño y 250 de vida adicional. Perfecto. Entonces abrimos cuanto antes y ahí tenemos perfectamente el material. Vamos a comenzar por guardar esto por aquí, así como esto también con cinco unidades, que esto nos debería sobrar en principio bastante de más. Y las plaquitas, todas ellas, que no tenemos tantas, así mismo. Vale, ahora sacamos por aquí, como decíamos, la tela ignífuga en este caso. Y eso es todo lo que hemos enviado, ¿no? Sí, no hemos enviado mucho en esta ocasión, pero eso no quita que es lo primero que hay que hacer siempre. Y por si acaso voy a revisarlo, pero no, no han separado ni mucho menos. Vale, pues antes de nada, por supuesto que vamos a ir a gastar un poquito de dinerito, un poquito de efectivo. Eso sí no me va a llegar para la lanza por ahora, ya que la lanza era bastante cara. 256.000, pero efectivamente hemos sacado más que de sobra. Incluso si tuviéramos el otro camino que aplica ese efecto de estados alterados, por ejemplo, esto es aturdimiento, esto es un fuego de veneno, esto es fuego, no sé qué será el otro. Rayo o viento o algo así, pues también tendríamos para ello, pero obviamente no hemos tomado ese camino. Y luego una comprobación más, solo por curiosidad, he reservado... Como para esto no he reservado troncos, pero si no, sí que podríamos comprarlos, yo creo que ya está. Si quisiéramos hacerlo, de momento no tengo interés en ello, así que así está bien. Vale, pues con ello vamos a venir por aquí. Y podemos hacer la bandana de Telán, 96.000 es una clavadita, pero bueno, está justificado además, duplicamos la vida. Eso sí, velocidad de movimiento veo que no vamos a conseguir más de, por lo menos con creación por ahora. No sé si es con mejora de encantamiento o igual sí, pero más de 8 unidades en cada pieza por separado. También podríamos mejorar la pechera, y en parte pues a veces podría ser más valioso, pero no la quiero mejorar por ahora, porque la tengo mejora en cuanto a encantamiento, con lo cual me da defensa, por eso tomé esa decisión precisamente de encantar esa pieza. Y las botas pues también podríamos, consiguiendo un poco más del material, pero por ahora tampoco nos interesa. No sé cuánto costará esa cuerda, pero sí que nos ha salido poco, supongo porque hay de esa criatura específicamente. Pero por ahora está justificado al 100% que tomemos esta decisión. Y como de costumbre ya podríamos ver lo siguiente por ahí. Pero bueno, por ahora con esto me conformo. Y ya la tenemos equipada correctamente, ¿no? Eso es. Vale, eso por un lado. Por otro lado me sobra un poquito de dinerito, pero nada que vaya a afectar mucho a la siguiente sesión de tienda. Y el banquero pasó por la del mogollón. Ya lo compraremos más adelante, supongo. Miren, parate, qué majo él. Uf, uf, vale, pues tan simple como eso. Y ahora otra comprobación rápida. Que es la siguiente. Pociones. Y cuánto me cuesta, 3.000 por cada una. Y sí que tenía un par de unidades de esa gelatina, pero poco más. Vale, y sí que lo haría. Vamos a hacerlo hecho directamente. Luego lo hemos encontrado relativamente fácil, pero si no hay muchos Mimics. Pues de hecho los Mimics te los sueltan de forma directa. Y luego te sueltan contenidos de ese tipo de cofre. Pero si encuentras el cofre sin que sea Mimics no tiene pociones, pero tiene más objetos, yo creo. Creo que ese es el equilibrio que tienen. Así de primeras. Pero por ahora, como decimos, esto nos interesa, así que así mismo. Y ahora a su vez, encantamientos. Y 64.000 a cambio de 15 de defensa. Yo creo que deberíamos sacar mínimo 200.000. Porque en las anteriores ventas hemos sacado un montón y era la mazmorra previa. Con lo cual debería ser el caso. Pero bueno, como la lanza me importa mucho más y esta sí que no cierra para las noches, vamos a dejarlo así. Voy a hacer una comprobación extra ya que estamos. Ahora que hemos pasado por esa mazmorra. Que sería en concreto... ¿Cuánto me pides por algunas cosas? Esto vemos que tiene un precio bastante notable. 41.000, ¿eh? También. Esto lo vamos a vender un poquito, yo creo. Un 2025 solo. En ese caso, sí, sí, queremos comprar algunas piecicas. Potencialmente, igual ahora no, pero muy baratito. Pues la verdad es que para poco ha caído, así que es bastante común. Soldador como era de cofre, me lo suponía. Líquido inflamable también es bastante valioso. Herramienta magnética. Tinte de prendas. Tiene todo un precio bastante elevado. Con lo cual debería poner todo como mínimo, la mayoría por lo menos, lo que voy a vender. Yo creo que es una cantidad fácilmente, pues, de 5.000 en algunos casos mínimo. Mientras sean objetos, como decimos, de los valiosos. Que realmente el motor térmico al meso sería lo más valioso probablemente que tenemos. Así que me sirve bien como referencia. Vale, pues eso por un lado. Y como decíamos, eso no lo puedo permitir por ahora. Siguientes piezas de momento no, vamos a hacerlas. Y quiero asegurarme que he guardado suficiente en el cofre para no cometer errores. Pero sí, en principio sí. Y voy a vender estas cuatro unidades por ahora. Y lo otro, pues, más que de sobra. Y de hecho, como decíamos, podríamos comprobarlo también. Mediante esta interfaz, perdón. Lleran dos y tres, con lo cual más que de sobra, sí. Con cinco un tipo. Y lo otro, pues, incluso voy a vender cinco más. De hecho, mira, vamos a vender así. Yo creo que sí que va a estar perfecto. Entonces, con ello, manos a la obra. Aún una cosa más se me pasaba, pero me he acordado ahora que lo quería hacer también. Que es lo siguiente. Venir por aquí. Y ahora que hemos visitado a esa mazmorra, tienes tú cosas de ella para mí. No, simplemente las mismas que tenías ya antes. Con lo cual sigue siendo exactamente lo mismo. Sí que en parte lo de los ladrones, pero... De momento, con lo que hemos reducido, yo creo que es suficiente. Así que ese va a ser el equilibrio por ahora. Ahora, entonces, pongámonos manos a la obra. En primer lugar, tú tenías un precio realmente notable. Entonces, diez mil por unidad. No creo que sea tan descabellado pedir. Vamos a probar así para comenzar. Tela a cambio, sí que es cierto que debería guardar más. Que ya hemos visto que somos necesitas en grandes cantidades. Y sí que eso es cierto que no lo he guardado. Así que ahí lo dejamos. Y el resto sí que es para vender. Aún una cosa más para guardar. Y si hay que alguna cosilla más se me pasaba. Que es exactamente esta gelatina. Ahora, la venenosa en parte podríamos venderla realmente. Porque no creo que la voy a usar mucho. Tengo por ahí unas unidades de... De enredadera que me da hasta vergüenza de enlas ahí. Pobrecillas ellas. Fuera. Igual no se puede desde aquí. Vale, pues en ese caso tengo una solución. Que va a ser bastante práctica. Ahora vuelvo amiga, no te preocupes. No me has dicho tu nombre, por cierto. Tengo que mirar después cuando hable contigo a ver si me lo dices. Pero de otro modo, deja que voy a tirar por ahí esto. Tirando basura ahí. Realmente en este caso no es basura. Eso es completamente ecológico. Vale, de momento tranquila. Vamos a hacer negocios como decíamos. Entonces, tú también tienes que tener un precio elevado. Así que otros 10.000. Luego vamos cambiando. Que tampoco tenemos tanto que vender. Así que me puedo permitir poner así en plan... Precios desorbitados, ¿no? En tu caso, tinte de prendas... Creo que tienes un precio relativamente bajo en ese mercader. Así que... 2.000 aquí, por ejemplo. Y luego probamos lo demás. Tú también tienes un precio bastante reducido. Con lo cual, en tu caso, yo creo que 1.250. Me da que es poco, pero aún así. Así lo vamos a hacer. En tu caso, en concreto, herramienta magnética. Se dice que tiene un valor bastante superior. Con lo cual, yo creo que vamos a ir a 10.000 directamente. Y el líquido inflamable también tiene un precio bastante decente. Siempre vos bajaré. Como digo, si tuviéramos menos... Simplemente menos espacio o más objetos. No me importaría, desde luego, comenzar más bajo. Pero en este caso, podemos tirarnos un poquito al moco. Como se suele decir. Y hacer un farón de este tipo. Ahora pues, manos a la obra. Sí que es cierto que he recogido muchos materiales. Pero como hemos dicho, pues, al final muchos serán para mejoras. Con lo cual, pensaba que iba a sacar más beneficio. En esta ocasión, igual no va a ser tan alto. Por ese motivo. Bueno, así, mira, le parece bien. Con lo cual... Vale, en cambio la señora no. De hecho, ni lo compra. Ok. Pero aumento eso a 10.000 por cabeza. Me parece estupendo. ¿Qué ha sido esto en concreto? Sí. En ese caso, deja que te lo baje. Pues... Realmente esto creo que tendrá un precio bajo. Con lo cual 5.000, por ejemplo. Tirando muy para lo bajo. Eso está dispuesto a comprarlo a 10.000, pero de mala gana. Eso va a afectarme un poquito en el futuro. Pero bueno. Me parece bien igualmente. Eso es demasiado caro. Pues ya lo ajustamos en un momentito. No se preocupe, señor. No tema que todo va a salir bien. Tenía que comenzar por lo alto porque no me dejáis aquí información clara por defecto. Con lo cual tengo que tirar un poquito el farol y después ya vamos ajustando sin ningún tipo de pega. 7.500. De momento, solo con lo que hemos vendido ya me llega para hacer la lanza, que es lo que quería principalmente. Así que me conformo perfectamente. Vale. Eso lo han tomado de buena gana. No ha sido tan bajo como pensaba entonces. Se puede ajustar más, subiéndolo más me refiero, pero parece bastante apropiado igualmente. Eso es lo bueno. En el primer viaje igual vas a hacer, en este caso, una venta un poco menos óptima. Eso es demasiado barato, ¿eh? Pues el mercader no lo vendía muy caro, por eso lo he puesto tan bajo. Vale. Y esos dos elementos a cambio están muy altos todavía, ¿no? Pues pensaba que el líquido este iba a ser más caro, de hecho. 6.000, por ejemplo. Y esto no sabíamos si quería prever que iba a ser más bajo, con lo cual 7.500. Y deja mientras tanto que vaya a la otra extrema habitación. Y coloque esto que está clarísimo, los 10.000, con lo cual perfecto. Y esto lo hemos vendido a 2.500 y era apropiado, con lo cual 2.600, así un poquito, ¿no? O poquito a poco, como quien dice. Y esto es hasta 5 lava fría. Esto no tenía, no me he fijado muy bien. Pero me da la sensación de que ponía un precio bastante bajo también en otro mercader, con lo cual vamos a ponerlo a 4.000, por ejemplo. Como digo, en la primera venta, aunque saque menos beneficio, ya aprendemos para el futuro, que es importante. Vale, tú te llevas esto y lo bajas, ¿eh? El precio. Vale, no te ha gustado mucho entonces. Igualmente no es un objeto tan común, con lo cual tampoco me preocupa tanto. 7.500 está ya salto, vale. Pues ya en plan que me lo quiten de las manos. Porquita, pero de encima, ¿no? Como quien dice. Me parece bien que nos deshagamos de ello. Y lo otro lo estamos vendiendo perfectamente, con lo cual, tal que así. Y tal que así. Y no os gusta ni una cosa ni la otra. Ok, pues hubiera pensado que esto hasta me he pasado debajo, ¿eh? Estaba convencidísimo, he dicho esto ya. Pero bueno, ya vemos que no. Pues en ese caso... Me había dicho que 5.000. Esto había extremo en cuanto a muy caro. Pues 3.000 ki. Y esto me habéis dicho que caro también. Que esto me lo suponía. Y 4.000 entonces caro, vale. Yo creo que la señora de todas formas siempre pide cosas más baratas, ¿eh? A la señora mayor me refiero. Así que así lo haremos. Viene un ladrón, pero... Se lo va a llevar, pero de mala gana, ¿eh? Las piedras esas. Bueno, igualmente lo que más solemos vender suelen ser cosas de todas formas muy específicas de los cofres, que solo si quieres multiplicar. Y eso lo hemos vendido bastante bien. Así que no me preocupa tanto. Y con ello, lava fría. A 3.000 le ha sido apropiado, sí. Vale, pues 3.200, que es la última unidad. No debería ajustar, bueno, al final va a bajar la demanda, pero bueno. Bueno, no tenemos más, así que literalmente tenemos que venderlo. Venga, señora. Que ya me he cambiado el precio. No sea miserable, ¿eh? Lléveselo, por favor. Que ya cierro por hoy. Vale, pues se lo lleva para mala gana. Mira, por apurar. Como decía, completamente merecido. Cosas que pasan, no hay ningún problema. Así va a ser la cosa. Ya está, márchense todos, que ya he vendido todo. Vale, pues sí, como era de prever, no teníamos tanto al final después de los ajustes que hemos hecho. Y los objetos que queremos crear. Pero, oye, 200.000 directos por los motores térmicos. Está genial. Y digo térmicos, pero pone termomagnético realmente. Y 521.000, no está nada mal. Muchas gracias, no te puedo dar la propina, entonces. ¿Qué me llevas? ¿De viaje o qué? ¿A dónde me llevas? Ahora me bugueo ahí, oye. No. Vale, pues sí, parece que se marcha. Un poco seca, no vamos a decir. No lo quiero hablar mucho, parece ser, pero bueno. Sea como sea, esto haya aparecido. ¿No se ha quedado ahí? Lo vamos a dejar ahí de regalito. Supongo cuando salga la partida sí que se borrará, sí. Entonces, con ello, hemos dicho que este ya lo tenemos. Lo siguiente ya sería... Los siguientes viajes fácilmente vamos a conseguir. De hecho, si lo vas a ver, probablemente hubiera comprado las cuerdas. Para hacer, por ejemplo, la mejora de las botas como mínimo. Pero bueno, el siguiente viaje conseguiremos. Y con ello la lanza directamente nos vamos a permitir más que sobrar. Solo por curiosidad, antes de nada, ¿cuánto la tengo mejorada? En concreto, 150... Yo creo que tenemos igual un poco más. No sé, no sé si te lo dice actualizado me refiero, pero bueno. Igualmente, en cualquiera de los casos va a ser una mejora directa más que notable. Así que, ahí la tenemos. Y con ello me la equipas directamente, sí. Y ya, el siguiente rango, solo por curiosidad, ¿cuánto costaría? 512.000. Tampoco es un incremento tan grande. Va básicamente incrementando exponencialmente. Pero de una forma bastante ligera. Que, por ejemplo, solo es el doble en cierto modo. En cierto modo, no es el doble y ya está. Así que, no es tanto de así de brinas. Vale, pues con ello me parece bien. Y a su vez, pues... Yo creo que vamos a traer al banquero. Solo porque no tengo otra cosa que hacer, casi, ¿no? No, en principio además lo tenemos casi todo. Vamos a hacer la caja de chollos. 20.000. Y el cofrecito me da un poquito igual de momento. Con lo cual, así mismo, traemos al banquero. No puedo traer de noche, vale, era para ver. Bien, pues entonces así se queda por ahora. Y lo otro va a ser... Por aquí venimos. Y hacemos, por supuesto, encantamiento de la lanza. Vale, por el momento he estado preocupado porque digo... He gastado un poco igual, luego no me llega. Pero sí me llega de sobra. ¿Eh? Ah, no, que he dicho que no, vale. Por hacerlo rápido, ahora sí. Incluso otro rango, pues... Sí, teniendo en cuenta el nivel económico, sí. Me parece bien. Lo que tengo que mirar es si me vende el otro señor cristales de poder. Así como gelatina común de esa. Y también podría haber mejorado esto, pero bueno, ya. No va a ser ahora mismo una prioridad. Vale, pues al final no sale dinero por las orejas casi. En cuanto a que ahora mismo conseguimos más de lo que podemos gastar realmente. Y como digo, incluso bajo esa lógica, vamos a hacer ya que estamos... Esta mejora. Y... Esta mejora. Y ya solo nos falta lo que no nos dejan comprar. Y eso que todavía no hemos pasado de la tercera mazmorra, acabamos de llegar allá de hecho. Y me sigue sobrando para hacer esto. Así de primeras de todos modos. Pero nos tocaría viajar a mazmorra, así que tampoco es un problema. Y ahora mismo ya tenemos así de primeras. 250. No, no te lo actualizan creo. La información ahí. Aunque igual es que no me estoy fijando del todo, pero... No, claramente no. Porque aquí te da, por ejemplo, en esta versión la tengo encantada. Me daría de fe si no me lo da. Con lo cual, no te lo dicen desde esa interfaz correspondiente del mercader, cuando lo haces en la mejora en este caso, en el encantamiento que me refiero, sí que te lo indican. Y supongo que si vuelvo a ir, también me lo indicarán, pero de otro modo no. Vale, pues en principio, esto lo podemos quitar entonces de la lista de deseos. Aunque casi me dan ganas de dejarlo por los motores, pero vamos a recordar que son realmente valiosos, no hace falta de información por ahí. Y de la misma forma, pues tú te quedas todavía así. Y lo demás está en orden. Con lo cual, todo perfecto. Vamos a entrar a Mazmorra para dejar ahí el guardado automático, digamos. Pero me quedo con ganas, desde luego, de irme ya directamente de nuevo de aventura, porque estamos preparados más que de sobra para ello. Por supuesto, aún nos queda por conseguir un poquito más de armadura y todo eso, pero lo demás, en cuanto a lo que es la base, ya con esta lanza debería defenderme muy bien de los enemigos que nos esperen por ahí. Así que en el siguiente viaje, no sé yo, no sé yo quiero ser ansias, pero igual hasta podríamos ir al jefe en un principio. Realmente sí que puedes ir de forma bastante directa en muchos casos. Sí que el comienzo igual es un poquito más lento, porque ya no sabes cómo se juega. Pero una vez sabes cómo va el tema, probablemente puedes pegar un acelerón, incluso eso, haciendo pocos viajes a cada Mazmorra, si te lo propones así. También te lo puedes tomar con calma, pero realmente, como ya hemos visto, no hay tanto que pueda desbloquear o invertir el dinero en ello como para invertir más tiempo en cada viaje. Entonces, por ese motivo estamos yendo un poquito rápido, pero realmente estoy disfrutando de la experiencia. Sea como sea, espero que a vosotros también os haya gustado este nuevo gameplay suelto y si queréis y os apetece, nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo!